Bueno, como les vengo diciendo en videos anteriores, los famosos estaban practicando el baile que harán este día. Recuerden que harán una promocional acerca de Drácula. Bueno, vemos que al inicio estaba todo bien, hasta que Karim empezó a tener errores en la coreografía, ya que no podía así recordar realmente algunos pasos. Así que todos los famosos le estuvieron ayudando, pero ella se molestó. Bueno, Agustín le hizo un comentario que a ella no le gustó. Pero Karim le mencionaba tanto a Mario como a los demás que podía quedarse atrás y copiarle a uno de sus compañeros para no cometer errores. Mario le dijo que no, que tenía que aprendérselo. De igual forma, Agustín le dijo que tenía que aprenderse la coreografía porque si el de adelante se equivocaba, ella iba a parecer como una pendeja. Bueno, realmente esto sí le molestó bastante a Karim. Incluso vemos que todo cambió después de esto. Bueno, Mario se molestó con Karim y mencionaba que no se iba a meter. Si ella no lo quería hacer, pues no lo iba a hacer. Agustín, bueno, les propuso después de que Karim se enojó y se fue, que ensayaran una ocasión más. Ya que ellos estaban ensayando y le estaban diciendo a esta Karim cómo bailar para que no quedaran mal todos y todo saliera bien. Realmente eso era el objetivo, enseñarle a Karim para que ellos no quedaran en ridículo. Bueno, estos comentarios les estuvo haciendo este Agustín, los cuales hicieron enojar a lo que fue a esta Karim. Luego Karim se dio cuenta que todos empezaron a practicar sin ella. Así que en un momento dado se incorporó lo que fue Karim para seguir ensayando. A pesar de que quería sonreír, de vez en cuando sí, se le veía su cara de molestia. Sí, realmente estaba molesta esta Karim. Y bueno, después de ver todo esto, todo por un comentario, vemos que todos se sentían algo incómodos y molestos. Pero fue por un comentario que hizo este Agustín hacia Karim. Bueno, Karim ya estaba molesta porque Mario constantemente la estaba regañando y le estaba diciendo que estaba haciendo malos pasos. Y bueno, lo que destalló fue que este Agustín le dijera a esta Karim que tenía que aprenderse los pasos sí o sí. Porque si se equivocaba el día enfrente y ella le seguía, ella iba a quedar como una pendeja enfrente de todos. Bueno, vemos que después de esto la jefa les dijo que ellas se sentaran en el sillón. Y que honestamente ella en un momento dado les iba a llamar para que empezaran a hacer su promocional. Bueno, vamos a ver qué sucede porque la verdad los famosos sí quedaron algo molestos con actitud de Karim. Pero como les voy a repetir fue por los comentarios que hizo este Agustín. Y bueno, terminó explotando a Karim con este Mario y Mario con esta Karim. Bueno, no olviden suscribirse a la celular. Recuerden que estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos. ¡Gracias!